hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te preparo este rollo de carne envuelto en tocino para disfrutar en estas navidades es una receta suculenta y muy fácil de hacer voy con el paso a paso y la preparación en un sartén a fuego medio agrego una cucharada de mantequilla también puede ser margarina una cebolla bien picadita voy a sofreír hasta cristalizar luego agrego 100 gramos de jamón en cubitos si lo tienes en rebanada también sirve y sigo sofriendo unos 5 minutos luego agrego aceitunas al gusto estas están cortaditas luego agrego una rueda de piña al natural cortadas en cubitos si es enlatada no importa hizo frío 2 minutos voy con la carne utilizaré 700 gramos de carne de res molida en un bol vierto la carne agrego un huevo sal al gusto una cucharada de orégano una cucharada de sazonador una cucharada de paprika un toque de mostaza una cucharada de ajo en pasta media taza de harina de maíz puedes utilizar avena molida o pan molido cilantro fresco picadito y mezcló muy bien hasta compactar y ya compactada reservo en un papel aluminio voy a extender 200 gramos de tocineta o tocino lo más juntas posible para que no se separe al cortar la carne la colocó de abajo hacia arriba así de esta manera y ya acomodadas las tocinetas voy colocando la carne en porciones y compactando uniformemente llenando casi todo el espacio de la tocineta esto será una delicia y al final dejaré una pestaña de tocineta para que me ayude a cerrar el rollo y extendida la carne agregó el delicioso relleno que preparé así de esta manera lo voy extendiendo esto quedará una delicia agregó queso mozarela rallado puede ser el queso que tengas ahora con la ayuda del papel aluminio voy a enrollar apretando y compactando para que no quede el rollo flojo exactamente así apretando y enrollando y listo y bien compactado lo coloco en una bandeja y lo llevo al horno a 180 grados centígrados por hora y media y pasado hora y media mira esta delicia ahora a servir mira esta ricura lo acompaño con un delicioso puré de papa y si deseas agrégale cualquier clase de salsa soy jenny romero gracias por acompañarme en esta deliciosa preparación nos vemos en el próximo vídeo